Y este 26 de abril se inicia la segunda etapa del programa social Junín Libre de Analfabetismo en la Selva Central. Más detalles a continuación. Uno de los programas abanderados del gobierno regional es el programa social Junín Libre de Analfabetismo, el mismo que este 26 de abril inicia su segunda etapa, que estará comprendida en nuestra Selva Central, exactamente en cinco distritos de Chanchamayo y nueve de Satipo, invirtiendo más de nueve millones de nuevos soles y tomando como punto de partida las lenguas originarias como nomachigenga, yanesha, ashaninka, catinte, entre otras. La meta es ese, el 96% de nuestra población va a llegar a realizar cálculo matemático, lectoescritura, pero a transversar a las actividades productivas y humanas que están establecidas. ¿Cuánto tiempo va a ser? Dos años, dos años de ejecución del proyecto. Es casi casi el 100% de esto. Exacto, esa es la meta, esa es nuestra meta y se va a cumplir. Sin embargo, la pregunta en torno a este programa es saber cuáles son los resultados de la primera etapa comprendida en Huancayo, en sectores como Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba, donde se refiere que se lograron alfabetizar a 153 mil personas, pero al consultar con la coordinadora general de este proyecto, Ivette Mejía Rojas, ella nos muestra que lamentablemente existe un 10% del total de personas beneficiarias que desertan de este programa, debido a los problemas de distancia, trabajo en el campo, entre otros. La accesibilidad en las diferentes zonas, ya que entendamos que el proyecto se está cubriendo en zonas rurales, no es trasladarse de aquí al tambo, no es trasladarse a localidades que demandan tiempo, sacrificio y mucha voluntad sobre todo. En otro momento, Ivette Mejía señaló que estas estrategias cogidas de la política cubana pueden dar resultados en nuestra región, pero fue el propio Vladimir Serrón quien señaló y reconoció los problemas de las acciones alfabetizadoras, como la diversidad geográfica y de costumbres, que hace difícil alcanzar objetivos homogéneos. Por ello, solo se espera que en esta segunda etapa se redoblen los esfuerzos para que este proyecto no sea otro intento fallido de lograr el ansiado desarrollo e inclusión social.